Los diablos llegaron ya, con rumba chilena y son, al compás del cimarrón, mi gente lo recordará. La cultura negra vivirá si lo siguen zapateando, así se enciende el bandango si bailan las molenderas con su meneo de cadera mientras estamos tocando. Marijita María, María del alma. Marijita María, María del alma. Préstame tu peineta, mira pues mi alma para peinarme. Marijita María, María del alma. 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 Agua 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 La música corteja solo una, una, solo una Canta, gallito, canta La música corteja solo una Ellos blancos, las mismas razas La música corteja solo una Una tierra, un folclor, un color La música corteja solo una De la tierra sagrada La música corteja solo una Canta, gallito, canta, gallito La música corteja solo una Canta, la martiniana y mamá La música corteja solo una Canta y no llores La música corteja solo una Canta y no llores La música corteja solo una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.